Efectivamente, pero los tiempos han cambiado, hoy es jineteo de toro. Y como bien lo dices, no son novillos, son toros de mucha presencia. 1, 07, 107. Rancho Las Cuatas, 118, 118. Rancho El Quevedeño, 151, 151. Pues ahí se preparan. Y vienen las emociones, vienen las emociones. Se abre la puerta. Sale Alfonso Orozco, aguantando todo lo que le manda este toro, bien sentado. ¡Ah, qué reparos! ¡Ah, qué reparos! Más secos, más duros. Y mira cómo se equilibra echando el cuerpo para atrás. Aguantando justamente los 10 segundos, porque hay que aclarar que aquí lo que cuenta es el tiempo que permaneces en el lomo del animal. Son animales de mucho peso, que sería, ¿cómo te lo puedo decir? Complicado y difícil. Contra natura, contra natura que tú le puedas ganar a la fuerza a un animal de este quilataje. Lo que decimos rendir el toro, es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y los 10 primeros segundos son los mejores reparos, y ahí es donde se demuestra la capacidad del jinete. Bueno, pues nos vamos al cambio de toro, vamos a ver qué viene. Y siguen las emociones. Ahora, para Rancho Las Cuatas. Toro el alfiler para Juan Carlos Contreras. Es mejor conocido como el Harry. El toro muy inquieto acá, en la zona de cajones. Un toro batalloso, difícil, que donde el jinete intenta acomodar las espuelas en el vientre, en la panza del toro, el toro dentro del cajón empieza a reparar. Y bueno, van dos veces que ya está a punto de acomodarse el jinete, cuando el toro le presenta estas dificultades, golpeándolo inclusive en una de sus piernas. ¿Ya viste quién se está encargando de tenerlo de la coronamenta? Pues nada más y nada menos el hombre de experiencia. Hombre joven de experiencia. Mira cómo lo distrae. Un hombre que se está prácticamente echando a cuestas a Rancho Las Cuatas, sin menospreciar toda la aportación que hace el resto de competidores, pero... Qué difícil situación para el jinete, eh. No acomodó bien las piernas, no acomodó bien las espuelas. Salió con el puro corazón por delante y ahí tenemos los resultados. Hombre, pero es un jinetazo. Un jinetazo que se compone a cualquier adversidad. Esa abierta de la puerta fue... Para acompañarle. Prácticamente sorpresiva. Es que el toro acá adentro, en el cajón, volvió a hacer el disco, volvió a reparar. Y prácticamente estaba en el piso el toro. Cuando se abre la puerta en el contexto, bueno, con mucho valor, con mucha entrega. Con Carlos, algo de su participación. Con Carlos, un toro difícil, un toro complicado desde el cajón. Y ahora, sí, claro que no más, no te cuento. Que lo que eran los tres meses. Que lo que eran los tres meses, que lo que eran los terceros. Que lo que eran los terceros, que lo que eran los terceros. Se logró, gracias a todo lo que te decía. Lo que te decía. Felicidades por ganar la respuesta. Y gracias, gracias al cliente. Y ahora veremos una tercia del asador es distinta a la que estuvimos acostumbrados porque yo decía hace un rato que José Andrés Aceves de alguna manera se viene echando a cuestas buena responsabilidad dentro de este equipo, lo mismo ayudando en los cajones, lo mismo siendo el pealador que lo mismo siendo el manganeador a pie y a caballo. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será tu zapata el que escucho aquí? Con tu luz perpetua en tus ojos vi. ¡Oro! 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 ¡Oro Ese es uno de los riesgos mayores dentro del apretalamiento y dentro de las jineteadas, los golpes que se dan los jinetes, precisamente por esta clase de movimientos que hacen tanto los toros como las yeguas en los cajones. Sí, efectivamente la corpulencia de los animales, lo cantizo junto con la corpulencia dan como consecuencia precisamente ese tipo de situaciones. Pero eso es lo interesante, con técnica superar la fuerza bruta. Técnica, con capacidad, con habilidad. Y con valentía. Ollamos las sacudidas, los golpes contra la puerta, contra los toros. Mira, sobreponerte a esos instantes no es cualquier cosa. No, claro que no. Allí es donde se demuestra la valentía, porque seguramente todos, absolutamente todos sentimos miedo. Sin embargo, esa es la valentía, sobreponerte al temor. Exactamente, saberse temblar. En cortito, en cortito empieza a reparar el toro que hizo más en el cajón que lo que hace afuera. Y es que, ¿sabes qué? Parecería de media casta este animal, porque parece que andan vistiendo. Sí, da la sensación, inclusive por el color cárdeno, cárdeno zorrillo, blanco de lomo. Mira qué repare. Ya comienza ahí. Y ya le ganó, ya le ganó. Gran jinete, gran jinete. Y que no se confíe. Bueno, ya le ganó. Y como bien lo dices, doctor, aquí es donde se demuestra el coraje, el punto honor. Después de los golpes, después del nerviosismo generado dentro del cajón, sale con todo el corazón para aguantar los reparos y brindarnos esta bonita jineteada. Y hasta lo rinde. Ahí desmontándose José Díaz, este toro que como bien lo señalas, doctor, probablemente cruzado con un toro de lidia, con un toro de casta o con ascendencia. De un toro de lidia, por la manera de reparar, por buscar abajo como unas embestidas, con unos reparos no muy cómodos para el jinete. Pero José Díaz logra superar la adversidad y nos regala esta buena participación. Y sobre todo para el equipo de Rancho El Quevedeño que requiere, requiere seguir sumando juntos. Así es, le decimos de media casta a la cuestión genética que resulta de una cruza de un animal de lidia con uno que no lo es. Sí, regularmente el animal de casta tiene una genética muy especial, venida de España precisamente. Señor licenciado, doctor, estamos aquí precisamente con los ganaderos que proporcionan estos toros para Liga Charra de Campeones. Entonces, toros de mucho peso, de mucha presencia y que ya saben lo que hacen en el ruedo. Sí, muchas gracias por aquí por la entrevista y por la invitación aquí a la Liga de Campeones de Charros. Es nuestra primera participación en este concepto, ya que los toros están en otro estilo, pero nos da mucho gusto estar participando aquí y que los toros estén trabajando de la mejor manera y que los charros salgan, pues, ilesos de cualquier golpe. ¿Normalmente jaripeos o rodeos estilo americano? Por lo regular son jaripeos, son jaripeos, ahorita se nos presentó esta oportunidad y pues aceptamos venir aquí. Pues muchas gracias por su participación en Liga Charra de Campeones y como bien lo dices, ojalá que los jinetes no salgan lesionados. No, pues gracias a ustedes por la confianza y eso es lo que más nos preocupa, que los jinetes salgan bien, es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ya escuchamos el origen de estos toros. Pues vamos a ver a dos extraordinarios lazadores. Enrique Ramírez, multicampeón nacional en distintas suertes, pero también campeón nacional de charro completo, haciendo el primer intento y ejecutando el lazo cabecero. Buen lazo, bien colocado. En su primera oportunidad, cuando vemos a Alberto Mora Piña. Creciendo su lazada, para hacer esa media canasta. Y mira cómo la cambia, hacia la cabeza de la cabalgadura. Un movimiento nada fácil. Nada fácil. Nada, nada fácil. Cada vez que veo esta suerte de la media canasta, me viene a la memoria a Guillermo Ortega. Sí, cómo no, de la ejecutaba a placer. Y era el único, porque en su momento no le daban puntos adicionales. Lo hacía por el mero gusto de hacer las cosas bien. Así es. Por el espectáculo, doctor. Así es. Él llegado precisamente de la Metropolitana, de origen de Colotlán, su papá. Colotlense. Y de ahí, emigraron por allá a la Ciudad de México, estuvieron en la Metro, después regresan a León, con aquel equipo de León 400. Con los hermanos Ortega también. Y después como hermanos Ortega. Un tiempo incursionó con el equipo grande de los Pedreros. Hacía tercia en la terna. Y hoy la nueva generación de los hermanos Ortega, por ahí charreando también en León, Guanajuato. Así es. Luis Javier, Manganeva Frié, Guillermo Caballo. Bueno, pues ya se prepara. Alberto Mora. Alberto Mora Piña. Y ahí va encaminándose. Mira, ya se hizo escuadra. Va a buscar el remate caro. Claro que sí. Las arracadas por enfrente, creciendo la lazada. Para llegar y mandar el contra cuadrilero. ¡Ah, qué bien lo pasó! Bien, pues. Excedido. Qué bien lo pasó. Y el toro batalloso. ¿Quiere caminar hacia atrás? Sí, no han sido fáciles esta tarde. No han sido fáciles. Está entrando de ocho. Vamos a ver qué técnica utiliza. Pues nada más. De echarle vueltas y cerrarle. Entrando. Ahí está. Ahí está. Ahí está rendido. Costillar y paleta. Están listos los lazadores. En la suerte de la terna. Lazaron cabeza y patas. ¡Qué bonita esta faena! El jinete de la yegua ya se encomendó al señor. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa granado en mi nación. Al charro lo envuelve el arte y lo distingue su valor. Sabemos que este momento no te detiene. Te reinventa para regresar más fuerte que nunca. Te acerca a los tuyos. Y te recuerda que hay cosas que realmente importan. Te enseña que el camino es para adelante. Con fe. Y mientras tú no te detengas, nosotros tampoco lo haremos. Iremos de frente contigo. Como hoy y siempre. Ahí vemos cómo están trabajando esta cuaca castiza. Ya se salía del cajón. Tú lo estabas viendo, doctora Enrique Díaz. La yegua muy inquieta, que en el momento que le pusieron la mano encima, empezó a reparar dentro del cajón, levantando peligrosamente las manos. Porque no solamente se paró de manos, sino manoteaba, poniendo en riesgo a los mismos competidores que estaban de este lado de los tubos. Mira qué imagen, cómo estamos metidos en la intimidad de la charrería, disfrutando de Liga Charra de Campeones, gracias al staff de producción de La Charreada. Hasta los nervios se sienten en esa imagen. Se abre la puerta, sale la pinta, el jinete, jugándole alegremente las piernas con reparos cómodos, de esos que el jinete... Bueno, pues ahí vemos cómo ya le quitó el pretal berijero. Bueno, se da la indicación por parte de los jueces para que se desmonte. Ahí se desmonta peligrosamente, no era la mejor manera, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y de esta forma va para afuera esta cuaca para irnos. Vemos ahí la repetición. Sale con esos reparos clavados, clavados. Pero decía en su momento, licenciado, eso es que el jinete disfruta, porque van muy acompasados. Es decir, no hay cambios, no hay situaciones abruptas, sino que salen muy francos. La monta de yegua queda de 20 puntos. Francos hacia el frente, en donde el jinete puede abrir y cerrar el compás, acompañando en el reparo de la yegua. Pues allá va, allá va la yegua, yegua colorada. Comienza a remolinar hacia atrás, va a soltar por el lado de la contracrinolina, efectivamente. Así suelta. Par de pasadas rápidas con el giro. Dibuja el espejo, la arracada por la espalda y luego, cambio por enfrente para pintar las cananas. El resorte encontrado, que gira, sostiene, cambio por la espalda, resorte natural. Con amplitud, con elegancia, manda de bigotona, la pone, la chorrea, la brinda al público. Y allá está, bonita la mangana. No es... Con ese alarde. No es algo fuera de lo normal que Juan Francisco ya tenga muy hecho el descubrirse la cabeza, brindar al público con ese, como bien lo dices, alarde de caballerosidad, pero también alarde de destreza, alarde de conocimiento y con una manera muy elegante de chorrear la soga alrededor de los cuadriles. Pepe, bienvenido, felicidades por este equipo del Sollate. Mucha suerte. Y esta es tu casa, la Liga Charra de Campeones te da la bienvenida. Enhorabuena. Ahí está precisamente con el otro anfitrión, que es Gerardo Fernández. Muchas gracias. Bienvenido. Vámonos a la siguiente oportunidad. Ahí está, par de pasadas, remata encontrado. La manda, la pone. Sí, señor. Pone la mangana. Allá la lleva. Allá la derriba. Y también brindándola al público. Gracias. ¿Cómo se prepara? Con la guía en la espalda, Luis Miguel Rivera. Llego de nuevo, inicia tiempo para la faena. De Rancho el Sollate, para las manganas a caballo. Pasándola por el lado de la máscara, suelta. Ahí esa suerte que parece una revolera taurina. Taurina. Así es. Cómo juega con la soga pasándose a la por la espalda. Mira los cambios que mete. Con un solo efecto. Hacia atrás, hacia adelante. Resorte encontrado que gira y sostiene. Y el resorte natural. Volteando a ver la yegua y las manos. Venga. Ahí está puesta la mangana. Sí, señor. Allá está la mangana. La tercera en la frente. Para Rancho el Sollate. Y se prepara Luis Miguel. Nuevamente de la misma manera. Observemos, ustedes pueden ver en sus monitores. La manera como suelta su soga. Con ese resorte, con cabeza de cabalgadura. Ahí está esa revolera. Esa revolera por la espalda. Enseguida. Cambio por enfrente. Pinta la canana. Cámbia hacia atrás. Cámbia hacia adelante. Con un solo efecto. Enseguida el resorte encontrado. Que gira y sostiene. Cámbia hacia adelante. El resorte natural. Voltea a ver las manos de la yegua. Vámonos. Vámonos, que ya la vi. Vámonos, que ya la vi. Allá está la segunda. Bueno, pues ahí está ya preparado Luis Miguel para el tercer intento en las de a caballo con la yegua girando, corriendo alrededor del ruedo en el sentido de la contramáscara. De nueva cuenta, realiza este movimiento que ya bien lo describieron ustedes. Qué bonito el floreo de Luis Miguel Rivera. Y viene la mangana muy bien calculada con muchas, muchas posibilidades de lograr cubrirse de gloria con la tercera oportunidad. Ahí se prepara, viene el remate de Bigotona. Sí señor, vámonos con la tercera. Allá está la tercera. Cinco manganas. Tres soberbias manganas a caballo. Se bonifican dos puntos, dos minutos ahorrados. Dos a pie. Cronómetros en marcha para devolución de prendas. De tres, tres. La tercera oportunidad. Mangana arrematada a Bigotona con una base de doce, trece adicionales en su floreo. Veinticinco puntos. Bueno y con estas imágenes y estas emociones amigos, vamos a una pausa y regresamos con más. A Liga Charra de Campeones. ¡Gracias! ¡Gracias!